A ver, voy a revisar el Aliensane que nunca lo he visto. A ver, Aliensane. Ah, no, sí que he visto. Oye, ese Aliensane viene con fuerza. Estoy viendo videos con un montón de vistas. Ah, sí lo he visto. Sí, sí, sí lo he visto alguna vez. Este Aliensane viene con fuerza. Aliensane. No sé de dónde ha salido este Aliensane. No sé si le han cambiado de nombre. Únicamente, buenas noches. Sin que te molestes, Nicole, está bien. No aviso por ninguna de sus redes. Gracias. ¿No aviso qué, amigo? Qué chucha, yo vivo con ella. Qué chucha. Amiga de Nicole reacciona a la novela. Cambié la cuenta porque la bañaron. Los Carlitos piden que pongan Timoteo. Ala, presumen de todo lo que sucedió en el cine. Nicole habla sobre... Mira esto. ¡A la madre! En un día te subes como 20 clips tú, ¿eh? Y hay algunos que tienen 10.000 vistas. Una cosa increíble. 13.000. Ah, es que este clipero ha nacido hace 8 días, hace una semana. Pero ya tiene varios con vistas, ¿eh? Sí, que ha tenido uno de 20.000. 14.000, 13.000, 7.000. Y ya todos tienen un mínimo 1.000, ¿eh? 6.000, 3.000, 4.000, 8.000. No, este señor está facturando como quiere. Muy bien, muy bien. Me da gusto, me da gusto que salgan más, este... cliperos. 28.000, 21000. 29.000. 29.000, 22.000, 22.000.